Pero ¿dónde está el poder de la iglesia? ¿A quién estamos impactando? ¿A quién estamos transformando? ¿A quién estamos cambiando? Hacemos un evento, llegan 200, pero el próximo domingo solo hay 5, solo hay 10. Porque estamos viviendo de ver la luz, de ver la luz. Y no es hasta que escuchamos la palabra, hasta que escuchamos la voz, que las vidas son transformadas, las vidas son cambiadas. Yo quiero una iglesia de la voz. Esta casa hoy, para venir a adorar a Dios, y escuchar de Él. Acompáñenme con sus Biblias si son tan amables. En el libro de los Hechos, capítulo 22. Acts 22. Y ahí leeremos los versículos 6 al 11. And there we'll be reading verses 6 to 11. Hechos 22. Acts 22. 6 al 11. 6 to 11. Pero aconteció que yendo yo, Now what happened as I journeyed, Al llegar cerca de Damasco, And came near Damascus, Como a mediodía, At about noon, De repente me rodeó mucha luz del cielo. Suddenly a great light from heaven shone around me. Y caí al suelo. And I fell to the ground. Y oí una voz que me decía, And heard a voice saying to me, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, So I answered, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, Y me dijo, Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. I am Jesus de Nazaret a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. And those who were with me indeed saw the light and were afraid. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. But they did not hear the voice of him who spoke to me. Y dije, ¿Qué haré, Señor? So I said, What shall I do, Lord? Y el Señor me dijo, And the Lord said to me, Levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Arise and go into Damascus and there you will be told all the things which are appointed for you to do. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, And since I could not see for the glory of the light, Llevado de la mano por los que estaban conmigo, Llegué a Damasco. Being led by the hand of those that were with me, I came into Damascus. Regálele un aplauso al Señor por la lectura de su santa y bendita palabra. Applame to the Lord for his blessing, holy word. ¿Habla Dios hoy? Does God speak today? Sí. Yes. Lo vemos acá constantemente. We see it here constantly. Tenemos los testimonios. We have the testimonies. De que sí, Dios habla todavía hoy. That God still speaks today. Esta mañana compartimos un testimonio. This morning I share a testimony. De que sí, Dios habla en esta casa. That God does speak in this house. Dios habló en el pasado a sus siervos. God spoke in the past to his servants. Audibly. Audibly. Y hoy. In today. También lo hace. He also does so. Porque él es el mismo ayer. Because he's the same yesterday. Hoy. Today. Y siempre. Y si habló ayer. Y si habló ayer. Habla también hoy. Vamos, dáselo fuerte. Él lo merece. Aleluya. Aleluya. Un tema un poco extraño, ¿verdad? La voz. Pero me estoy refiriendo a la voz del Señor. Pero estoy refiriendo a la voz del Señor. ¿Cuánto han escuchado la voz de Dios? Quizás no la hemos escuchado audiblemente. Probablemente no hemos escuchado it out loud. Pero nos habla a través de una canción. Pero nos habla a través de una canción. A través de una predica. A través de una predica. A través de su palabra. A través de su palabra. Pero lo que sí es cierto. Es que Dios nos quiere hablar. Es que Dios nos quiere hablar. Hoy. Mañana. Tomorrow. Y siempre. Y siempre. Amén. Amén. Y hoy quiero enseñarles. Y hoy quiero enseñarles. Cómo aprender a escuchar a Dios. Cómo aprender a oír la voz de Dios. Cómo aprender a oír la voz de Dios. Y pude haber tomado varias referencias bíblicas. O diferentes referencias. O diferentes referencias. Pero me llamó mucho la atención esta que le leí. Por algo muy particular. Para algo particular. Y es que Saulo. Es que Saulo. Cuando escuchó la voz. Cuando escuchó la voz. No estaba solo. He wasn't alone. Habían otras personas con él. There were other people with him. Pero dice el versículo 9. But verse 9 says. De Hechos 22. Of Act 22. Y los que estaban conmigo. Vieron a la verdad la luz. And those that were with me indeed saw the light. Se espantaron. And were afraid. Pero no escucharon la voz del que hablaba conmigo. But did not hear the voice of him who spoke to me. Vieron la luz. They saw the light. Pero no escucharon la voz. But they didn't hear the voice. Y aquí es donde está lo relevante de nuestra plática hoy. And here's the revelancy of our chat today. Dios no solo quiere que veamos sus obras. Not only does God want us to see his works. Él quiere que escuchemos su voz. He wants us to hear his voice. Porque las obras nos emocionan. Because the works, they make us emotional. Pero la voz nos transforma. But the voice transforms us. Después que usted escucha de Dios. After you hear from God. Después que Dios te habla. After God speaks to you. La vida no será la misma. Life will not be the same. Su vida no será la misma. Your life will not be the same. Fue que usted escucha a Dios hablarle. After you hear God speak to you. Una cosa es el evento. One thing is the event. El suceso. The scene. Pero otra cosa es. But another thing is. Cuando Él me habla. When He speaks to me. Otra cosa es escuchar a Dios hablar. It's another thing to hear God speak. Ahora, ¿qué nos impide ver? Escuchar la voz de Dios. Now, what stops us from hearing God's voice? Pablo no estaba solo. Paul was not alone. Habían otros con él. There were others with him. Lo demás no escucharon la voz. And the others didn't hear the voice. Pero sí vieron la luz. But yes, they saw the light. No nos conformemos. Let us not be conformed. Con solamente ver lo que Dios está haciendo entre nosotros. We're just seeing what God is doing among us. Vamos a demandar o querer. Let us demand or want. Escuchar la voz de Dios. To hear the voice of God. La luz la vemos todos. The light we all see it. Pero ¿cuánto están escuchando su voz? But how many are hearing his voice? Aleluya, dáselo fuerte, lo merece. Give it loudly, he deserves it. Yo no quiero que solo ustedes vean la luz conmigo. I don't want you just to see the light with me. Y solo yo escuchar la voz. And just I hear the voice. No, yo quiero que todos escuchemos la voz. I want us all to hear the voice. Les he enfatizado muchas veces. Many times I have emphasized. Que somos una iglesia del Espíritu. That we're a church of the Spirit. Somos guiados por el Espíritu. We are guided by the Spirit. Nos preparamos. We get prepared. Nos programamos. We get a program. Pero queremos hacer. But we want to do. Lo que el Espíritu de Dios está queriendo que hagamos. What the Spirit of God wants us to do. Y para esto. And for this. Necesitamos. We need. Escuchar. La voz de Dios. To hear the voice of God. When he has this experience. Some believe he was riding on a horse. Por lo que dice en el versículo. Once es. By what verse 11. Que dice que cayó al suelo. En el 7. It's verse 7 that he fell to the floor. Y caí al suelo. He says I fell to the ground. Entonces algunos creen que él venía en un caballo. Some believe he was riding a horse. Por lo que dice que cayó al suelo. Because it says he fell to the ground. Pero eso no es tan importante. But that's not so important. Si venía en un caballo. Whether he was riding a horse. O si venía caminando y simplemente el Señor lo tiró al suelo. O he was walking and God just threw him on the floor. O si simplemente. Or just simply. Estaba muy. Enartecido dentro de él. He was too healthy within himself. Y vino Dios y lo tumbó. And God came and knocked him down. Lo que sí es cierto. What yes is certain. Es que Dios no habla con gente altiva. Y esto es importantísimo. Para escuchar la voz de Dios. Tu humildad. Si está muy alto. Dios no va a hablarte. Dios te quiere aquí abajo. Para poder hablar contigo. Alguien déselo fuerte al Señor. Por eso Dios no habla. That's why God does not speak. Con todo el mundo. To everyone. Porque es importantísimo. Because it's super important. La humildad en el hombre, la mujer. The humility in the man or woman. Para escuchar la voz de Dios. To be able to hear God's voice. Cuando usted lea la Biblia. When you read the Bible. A todo hombre o mujer que Dios le habló. To every man and woman that God spoke to. Eran personas humildes. They were humble people. Inclusive eran personas anónimas. They were people that weren't even known. Eran tartamudos, algunos. They stuttered some of them. Algunos eran menospreciados. Some of them were despised. Es decir, era claro que eran gente humillada. Eran gente humilde. They were humble people. Pero Dios no vio en ellos altivez. God did not see pride in them. Y dijo, con este puedo hablar. And he said, I can speak to this one. Y es por eso que no todos. And that's why not everyone. Escuchan la voz. Here's the voice. Todos verán la luz. They will all see the light. Pero solo unos pocos. Escucharán la voz de Dios. But only a few will hear God's voice. Yo quiero ser de los que escuchan la voz de Dios. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué dirección tomamos? ¿Qué palabra predicaremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para saber todas estas respuestas. Debemos de escuchar la voz de Dios que nos hable. Mucha gente acá. Vieron la luz. Pero solo Pablo. Escuchó la. Yo quiero escuchar la voz. Yo no quiero quedarme en la luz. Yo quiero escuchar su voz. Porque es la voz. Lo que te va a transformar. Lo que te va a cambiar. Pablo, antes de la voz. Se llamaba Saulo. Conocía la Biblia. Guardaba la ley. Guardaba el sábado. Pero era muy arrogante. Muy orgulloso. Perseguía la iglesia cristiana evangélica. Estaba presente cuando mataron a Esteban. Estaba presente cuando mataron a Esteban. Y no había escuchado él de Dios. Pero viene Dios. Y lo tumba. Y lo humilla. Para poderle hablar. Para que Dios te hable otra vez. Te enfatizo. La humildad. La humildad. Moisés. Antes de escuchar a Dios hablar. Creció en el palacio del faraón. Imagínese. Creció. Se lo hacían todo. Era un príncipe. Su vestimenta. Su porte. Pero un día. Sale al campo. Y ve que un egipcio. Y ve que un egipcio. Está maltratando. A un hebreo. Y él toma la justicia en sus manos. Y mata a este egipcio. Y mata a este egipcio. Después se descubre el crimen. Y sale huyendo. Y está por el desierto de Madian. Por allá se casa. Por ahí tiene ya cuarenta años. Está de pastor de ovejas. Y en una de esas. Que anda pastoreando las ovejas de su suegro. Mira a lo lejos. Una zarza que está ardiendo. Pero la zarza no se consume. Está ardiendo. Pero no se quema. Y él curiosamente. Empieza a acercarse a la zarza. Para ver por qué arde. Pero no se consume. Y cuando se está acercando. Escucha la voz. Que le dice. Detente. No te acerques. Quita el calzado de tus pies. Porque el lugar en que está parado. Santo es. Y después de esto. Que él se quite el calzado. Entonces Dios empieza a hablar con él. Y desde ese entonces. Le habló. Hasta la muerte. La zarza. Ardió una vez. La voz. La siguió escuchando. Y dice la Biblia. Que Moisés. Fue el hombre más manso. Más humilde. Sobre la faz. De la tierra. Por eso Dios habló con Moisés. Como con ningún otro. Hablaba con Moisés. Cara. A cara. Mientras más humilde eres. Más escucharás. La voz de Dios. Es en la humildad. Es en la humildad. Es en la humillación. Es en la búsqueda del Espíritu Santo. Que escuchamos la voz. That we hear the voice. Entonces los. Sucesos. So the events. Son buenos. Claro. Good of course. Pero lo que nos cambia. But what changes us. Es la voz. Is the voice. Moisés. Moses. Cambió. He changed. Después. De la voz. After the voice. Lo más. Cómodo para un pastor. The most comfortable thing for a pastor. Es pastorear una iglesia. Is the pastor of church. Que escucha. That hears. La voz de Dios. The voice of God. Ese pastor no suda. That pastor doesn't sweat. Ese pastor no se treza. He doesn't get stressed. Porque su iglesia. Because his church. Escucha. La voz de Dios. Here's the voice of God. Es la voz. It's the voice. Por eso yo no me estreso. Diciéndole a la gente. De qué hacer y qué no hacer. That's why I don't get stressed. Telling people what to do and what not to do. Además yo ni le digo. Qué es pecado y qué no es pecado. I don't even say. What sin is and what isn't. La voz. The voice. Te lo va a decir. Will tell you. La voz te dirá. The voice will tell you. Eso está mal. That's wrong. La voz te dirá. The voice will tell you. Haz esto. Do this. Y la voz. In the voice. Te transformará. Will transform you. No ve usted gente. Don't you see people. Que salen de una reunión gloriosa. That come out of a glorious meeting. Y vuelven afuera. De vivir como siempre han vivido. To live the same way they always lived. Mediocremente. Mediocradamente. ¿Por qué? Porque la luz. Why? Because the light. No te cambia. Doesn't change you. La luz te da esperanza. The light gives you hope. Pero lo que te cambia. Or what changes you. Es la voz. It's the voice. Es la voz. It's the voice. Por eso. Respetémonos entre nosotros mismos. That's why we should respect each other. Dios nos habla. O hablará a todos. God will speak to each and every one of us. A mí me pedirá algo. He'll ask me for one thing. A usted le pedirá otra cosa. And he'll ask you for something else. Pero lo importante es que todos hagamos. But the important thing is that we all do. Lo que Dios nos está hablando. Lo que God is telling us. Lo que la voz nos está hablando. What the voice is telling us. La voz le dice a Pablo. The voice tells Paul. Ve y allí se te dirá lo que has de hacer. Go when you shall be told what you should do. La voz transforma. La voz transforma. La voz nos cambia. La voz cambia. Usted no puede escuchar la voz y seguir viviendo igual. You can't hear the voice and stay the same. Si escuchaste su voz. If you heard his voice. Su vida será transformada. Your life will be transformed. Si escuchaste su voz. If you heard his voice. Su vida será cambiada. Your life will be changed. Vamos, alguien déselo fuerte al Señor. Algo y otra cosa interesante acá es. Pablo vio la luz. Paul saw the light. Como la vieron todos. As all of them did. Aleluya. Pero a Pablo. But to Paul. La luz lo cegó. The light blind him. A los demás no. Not to the others. Él quedó tan ciego. He stayed so blind. Que tuvo que ser llevado por sus amigos. That he had to be taken by his friends. Hacia Damasco. Toward Damascus. Ahora, ¿por qué la luz. Now wide the light. Cegó a Saulo. It blinds Saul. Pero no cegó a sus amigos. But it didn't blind his friends. Porque muchos vienen a la iglesia. Because many come to church. No estoy hablando de ustedes. Otras iglesias afuera. I'm not speaking to anyone here. I'm speaking to other churches out there. Y ven la luz de lejos. And they see the light from afar. Pero no se involucran. But they don't get involved. No se meten. They don't get into it. Hay iglesias. There are churches. Que la gloria de Dios está ahí metida. Well the glory of God is there. La alabanza super ungida. The worship is super anointing. Y algunos por allá masticando gomas de mascara. Y la gloria de Dios en la casa. Y ellos chateando en el teléfono. Y la luz metida en la casa. Esos son los que cuando salen. Sus vidas siguen igual. Pero los que se meten en la luz. Los que dejan que la luz los arrope. La luz es tan fuerte. Que les cambiará la visión. Que les cambiará la visión. Porque Pablo. Dice que fue ciego. Que era ciego. A causa de la gloria. De la gloria. De la luz. A causa de la gloria. A causa de la gloria. Dice el versículo 11. Él vio la gloria de la luz. Él vio la gloria de la luz. Algunos solo ven la luz. Pero no ven la gloria de la luz. Pero no ven la gloria de la luz. Dios quiere que te metas en su luz. Para que veas la gloria de la luz. Y la gloria de la luz. Te va a cegar. ¿Para qué? Para llevarte. A poder vivir. De escuchar la voz de Dios. Aquí viene algo heavy duty. Escucha eso. La gloria. Es para cegarte. La vida. La vista física. Para que entonces. Seas llevado. Por la fe. Pablo fue cegado. Por la gloria de la luz. Y fue llevado hacia Damasco. Después Pablo dice. Porque por fe andamos. No por vista. Los que se han metido en la gloria. Y han visto la gloria de la luz. No caminarán por vista. Caminarán por fe. Y para escuchar la voz de Dios. Es por la fe. Porque la Biblia dice. La fe viene por el oír. Y el oír. De la palabra de Dios. Dios te quiere hablar. A través de su palabra. A veces lo hará audiblemente. A veces lo hará a través de un predicador. A través de una canción. Pero lo que Dios quiere es. Pero lo que Dios quiere es. Cegarte. Que ya tú no andes por tu conocimiento. Ni por tu intelecto. Pedro dice. Cuando yo era chico. Iba, salía. Hacía lo que quería. Pero ya de viejo. Ahora es otro que me lleva. Lo que Pedro quiere decir es. Ya yo no dependo de mí. He llegado a tal madurez. Que ahora es el Espíritu Santo. El que me guía. El que quiere escuchar la voz de Dios. Debe ser guiado. Debe ser guiado. Por el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Entre ser espiritual. Y vivir en santidad. Para escuchar la voz. Tienes que ser una persona espiritual. Y el espiritual. No anda por vista. Anda por fe. Y Dios quiere llevarte. A ese nivel de relación. Que ya tú no vas a depender. De lo que tú sabes. De lo que tú conoces. Lo que tú sabes que trabaja. Lo que tú sabes que funciona. Sino que ahora. Si no ahora. Serás guiado. Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la luz y la voz? Ambas cosas son buenas. Gloria a Dios por la luz. Pero gloria aún más a Dios por su voz. Moisés vio la luz una sola vez. Pablo vio la luz una sola vez. Pero siguió escuchando la voz de Dios. Hay gente que quiere luz todos los días. Luz, 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 luz. No, no, no. Lo que nos hace falta es. Voz, 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 voz. La voz de Dios. La voz de Dios. Nos la pasamos de actividad en actividad. Congreso en congreso. Yo no había visto una ciudad. Que hagan tantos eventos como Boston. Pero ¿dónde está el poder de la iglesia? ¿A quién estamos impactando? ¿A quién estamos transformando? ¿A quién estamos cambiando? Hacemos un evento. Llegan doscientos. Pero el próximo domingo solo hay cinco. Solo hay diez. Porque estamos viviendo de ver la luz. De ver la luz. Y no es hasta que escuchamos las palabras. Hasta que escuchamos la voz. Que las vidas son transformadas. Las vidas son cambiadas. Yo quiero una iglesia de la voz. Que la gente buscará iglesias donde esté la voz. La voz de Dios. La voz de Dios. La voz de Dios. Es su voz la que nos cambia. Es su voz la que nos cambia. Es la voz la que nos transforma. Es la voz la que nos transforma. La luz es un evento. La voz es una vivencia. Un evento es algo esporádico. Un evento es algo esporádico. La voz es una experiencia que transforma tu personalidad. La voz es una experiencia que transforma tu personalidad. Transforma tu carácter. It transforms your character. Moisés vio la zarza arder una sola vez. Moses just saw the bush burning once. Un evento. It was an event. Pero siguió escuchando la voz de Dios. Pero siguió escuchando la voz de Dios. Siguió escuchando la voz de Dios. Siguió escuchando la voz de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Por eso viene por el oír. Y el oír de la voz de Dios. El oír de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros oímos la voz de Dios a través de su palabra? ¿Cuántos de nosotros al abrir la Biblia escuchamos su voz? ¿Cuántos de nosotros al abrir la Biblia escuchamos su voz? Al escuchar a un predicador escuchamos su voz. La voz a través de la palabra de Dios liberará lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. La voz a través de la palabra de Dios liberará lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. Eso hará la voz. Va a liberar lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. Yo no sabría hacer iglesia de otra manera. Si no escuchando su voz. Escuchando su voz. No hay nada que me cargue más durante toda la semana. Que escuchar su voz. Señor, ¿cuál es la palabra para tu pueblo el domingo? Dios, ¿cuál es la palabra para tu pueblo el domingo? No tienes idea. Lo que eso me carga. Porque esto es tan serio. Esto es tan delicado. Pero cuando me bajo de acá y escucho los testimonios de ustedes no me glorío en mí mismo sino que le doy gracia al Señor porque escuché su voz y hablé su voz. Hablé su palabra. I spoke his words. Es la voz la que te va a transformar. Es the voice that will transform you. No es la luz. No es la luz, es la voz. No es la luz, es la voz. No es la luz, es la voz. Y para oír su voz. Y para oír su voz. Y para oír su voz. Debes mantenerte en el Espíritu y en su palabra. Debes mantenerte en el Espíritu y en su palabra. Debes mantenerte escucha. yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y I heard behind me a loud voice as of a trumpet yo estaba, dice Juan, en el Espíritu John says, I was in the Spirit les dije que hay que ser espiritual para escuchar la voz de Dios to hear God's voice aún para usted ayudar a una persona trata de escuchar a Dios porque qué tal si Dios no quiere que tú le ayudes y Dios quiere que ellos aprendan a depender de Él pero como usted no escucha la voz se deja llevar de los sentimientos de las emociones y está impidiéndole el proceso a un montón de gente no, dígale, dame un minuto déjame ver lo que Dios me quiere decir déjame escuchar su voz y luego vuelvo a ti y te contesto si no escucho nada no voy a hacer nada yo estaba en el Espíritu no quiero dañar la prédica hice bien en la mañana pero ahí es donde sucede lo que sucede que el pastor dice algo y los que están en el Espíritu entienden lo que el pastor dice pero los carnales se van escuchando otra cosa they hear something else porque no están en el Espíritu porque no están en el Espíritu para escuchar la voz de Dios to hear God's voice usted tiene que estar en el Espíritu you have to be in the Spirit mire hermano yo he escuchado unas cosas que supuestamente yo dije que nada que ver nada que ver solo como un ejemplo yo dije un día desde acá para motivarlo a ustedes por mi mente nada que ver ningún prejuicio, nada simplemente en esos días estaba saliendo por Univision un reporte de pastores que se han enriquecido y algunos de ellos supuestamente de acuerdo a la cadena Univision lo habían hecho ilícitamente ¿cuánto vieron esos reportes? ¿cómo se llamaba ese reporte? Dios y dinero, algo así o dinero y la religión, algo así pero estuvieron varias semanas con eso, ¿se recuerdan? entonces yo dije desde acá que lo que estamos haciendo acá no lo estamos haciendo con dinero ilícito que no lo estamos haciendo con dinero de la droga y le fueron a decir a una persona que no es de esta iglesia ni yo lo quiero más en esta iglesia ni de visita le fueron a decir que yo estaba diciendo por referencia a Él y lo menos que me pasa a mí por la mente es la gente yo tengo demasiada cosa importante en que pensar pero ¿cuándo recibe la gente esa información? cuando están en la carne pero el que está en el espíritu va a entender y a escuchar lo que Dios está hablando así es que por eso le dije una iglesia que escucha la voz de Dios es la iglesia que todo pastor necesita porque no tiene que explicarte mucho porque es una iglesia espiritual y escuchamos la misma voz pero qué triste una iglesia donde todos ven la luz pero uno solo escucha la voz es lo que le pasó a Pablo solo él escuchó la voz él lo especifica hermanos dice a la verdad los que andaban conmigo se espantaron vieron toda la luz en el versículo 9 a la verdad vieron toda la luz pero no escucharon la voz but they didn't hear the voice I want to hear his voice I wouldn't know how to do church otherwise I'm not sitting at home just guessing let's see what am I going to do next he tells me what to do next because I paid the price to hear his voice yes 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 there is a price to pay people say God spoke to me God spoke to me when where and how come you're still talking bad about other people and you're hearing God's voice and you are talking about other men and women of God you are hearing other voices but not God's voice because when you hear God's voice can I open a parenthesis to tell you something that has nothing to do with the message do you give me permission look I've never seen so many gossipy as in Boston I've never seen I've never seen so many gossipy men I've never seen so many gossipy men as in Boston to call those men women it's an offense to women close the parenthesis hermanos y esos hombres van a escuchar de Dios they're going to hear from God come on no se puede hermanos it can't be done the voice changes you the voice transforms you Pablo no fue la misma persona Paul was in the same person después de la voz after the voice aleluya yo estaba en el espíritu I was in the spirit y oí detrás de mí una gran voz como de trueno and I heard behind me a loud voice out of a trumpet lucha aleluya les decía tenemos que escuchar la voz I said we have to hear the voice hey hermanos fuimos a una casa con la pastora dos semanas atrás two weeks ago we went to a house with the pastor the first lady la señora de la casa the lady of the house no había dado su corazón a Dios todavía she still hadn't given her heart to the Lord they have a beautiful house llena de lujos full of luxuries beautiful 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 house y ella le decía la pastora and she told the first lady ya esto no me interesa I'm not interested in this anymore cuando vendamos esta casa when we sell this house vamos a comprar una más pequeña we're going to buy a smaller one ya nada de esto me llama la atención none of this catches my attention yo tenía muchas amistades I had many friends ya estoy cortando con ellos and I'm cutting them off me pasaba todo el fin de semana de fiesta en fiesta all weekend I would go to party to party ya eso no me interesa I'm not interested todavía no había venido a la iglesia still hadn't come to church y ya estaba escuchando la voz and she was already hearing the voice no tiene el pastor que convertirla persuadirla pastor didn't have to convert her he didn't have to persuade her la voz lo va a hacer the voice will do it hay otra hermana aquí there's another sister here nunca le hemos dicho cómo vestir we never tell her how to dress ella viste muy lindo dresses very nice pero el que la ve pensará que ella es de los rabacuco no whoever sees think that she's legalistic lo que pasa es que en el pasado what happens that in the past vestía extremadamente she dressed as extremist y ahora que está en Dios and now that she's in God la voz the voice le ha hablado no la pastora no el pastor la voz alguien me está entendiendo esto las personas que más chocan conmigo ¿saben quiénes son? los carnales los espirituales me entienden los espirituales se convierten en mis intérpretes es como que yo estoy hablando hebreo y los espirituales descifran el misterio yo nunca le he dicho a ustedes defiéndame allá afuera ustedes lo hacen porque escuchan la voz porque son espirituales y entienden lo que Dios está hablando dáselo fuerte al Señor Él lo merece yo escucho su voz y si algo ha sido clave en mi vida es escuchar su voz y que su voz haga eco en mí ayer hablaba con una hermana le dije ¿se recuerda la primera vez que usted vino a la iglesia? lo que usted me dijo lo que usted me dijo era una iglesia que no se la deseaba a nadie hermano pero ahí estábamos y llegó esta hermana a visitarnos y la hermana estábamos en unas bancas duras había asiento arriba mi visión siempre fue llenar ese lugar Dios lo sabe pero por alguna razón nos sacó y nos trajo acá y esa hermana llegó por primera vez y se quedó así mirando todo y sin conocernos y dice pastor y without knowing us she said pastor yo veo gente allá arriba yo veo eso lleno y me mira y se estremece y me dice usted pastor verdad pero what comes after pastor porque yo a usted no lo veo como un pastor yo no sé yo no veo como algo yo no veo usted muy grande muy arriba I see you too high ella no sabía lo que me estaba hablando she didn't know what she was saying to me pero yo estaba escuchando la voz de Dios but I was hearing the voice of God because in those moments yo estaba peleando con Dios I was fighting with God saying this is what you called me for you want me to to waste my youth here in this hermana sin saberlo and that sister without knowing Dios la usó para decirme no vea las bancas vacías no vea los dos o tres cabezones que tiene ahí te traigo gente buena te traigo buena gente voy a llenar tu iglesia de gente que van a escuchar mi voz of people that will hear my voice y ayer y ayer se lo recordaba la hermana de BGV han pasado 11 años I said 11 years have gone by y ahora es que Dios lo está haciendo and now is when God is doing it cuando Dios habla when God speaks el cumple he fulfills it solo necesitas creer you just have to believe esperar wait confiar pero la voz de Dios se cumple it comes to pass porque se cumple because it comes to pass escucha su voz hear his voice saca tiempo a sonas con Dios take time alone to be with God aleluya termino con este consejo and I close with this advice no usted no lo haga como dicen los anuncios don't try this at home no trata esto en tu casa as announcements say or commercials yo me descubrieron hace como dos años atrae un problema en los oídos y es que mis oídos siempre están haciendo esto si fuera la pastora estuviera loca ella ni me cree que todo el tiempo yo tengo eso y ella me pregunta mi amor ya te sanaste mi amor eso no se me va a ir ya no me pregunte ese es mi aguijón en mi carne y los médicos se sorprenden que duermo sin música porque la gente que tiene ese problema duermen con música suave para no escuchar ese ruido todo el tiempo entonces a veces lo que sí hago es tener casi siempre tengo la televisión prendida pero no la estoy viendo simplemente para no oír ese ruido y a veces estoy viendo la televisión y Dios me está hablando y Dios me está hablando lo que le quiero decir es que asegúrate de sacar un tiempo aparte para escuchar su voz para decirle háblame speak Gracias por ver el video.